La Policía Ambiental en conjunto con algunos ambientalistas de la ciudad de Turuá desarrollaron una actividad de control con los carretilleros. Veamos. Esa actividad se desarrolló con el objetivo de realizar un control y evitar el maltrato animal en los equinos. Estamos acá en compañía de la Policía Ambiental haciendo como casi todos los días un puesto de controles en contra del maltrato animal en cuestión de los carretilleros. La idea es que siempre traten de colaborar dando información o dando alguna clase de denuncia para que a la policía le quede un poquito más fácil y las leyes se puedan aplicar acá a nivel nacional. Este control se efectuó sobre la orilla del río Tuluá, contiguo al barrio La Graciela. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica en conjunto de Fundación Amigos de Cuatro Patas está realizando un control sobre el maltrato animal enfocado a los carretilleros, a los equinos que mantienen laburando enganchados las carretillas con el fin de garantizar el bienestar animal. Controles que se siguen desarrollando en beneficio de los animales.